Con más de 32 años al aire, la familia más famosa del planeta se ha mofado de prácticamente tada. Desde nuestro deporte favorito... La poderosa escuadra brasileña presenta al mejor maestro de las lesiones falsas que ha conocido el fútbol soccer, el Divo. Hasta el mismísimo diosito. Y aunque hoy en día los Simpsons le pertenecen a Disney, bueno, de hecho creo que actualmente hasta yo le pertenezco a Disney. Nadie puede detenerme. Pronto voy a erradicar todas las caricaturas ofensivas en el universo hasta que sea el lugar más feliz de la Tierra. Esto no ha impedido que Homero y su familia se sigan burlando a cada rato de la empresa que ahora es su dueña. Te amo, líder perfecto y nuevo director de la cadena. Y como ustedes vaya que reventaron el botón de me gusta en el primer episodio de esta serie, pues hoy les traigo la parte número 2. Así que prepárate a visitar Springfield una vez más y ser testigo de cómo esta amarilla familia se sigue burlando de Disney, Pixar o cualquier otra propiedad del ratón Miguelito. Vamos a arrancar con la mofa más grande que los Simpsons la han hecho a Disney y en toda su historia, el Plusniversario. ¿El para qué cosa de quién? Lanzado a finales del año 2021 para conmemorar el segundo aniversario de Disney Plus, este episodio iniciaba con el buen Homero intentando entrar a una exclusiva fiesta organizada por el ratón Miguelito. ¿No sabes quién soy? Una gran estrella en Disney Plus. Oh, lo siento, no parece ser uno de nosotros. Y como nada más no lo dejaban entrar, pues digamos que se aprovechó del inocente Goofy. Estoy con él. ¡Course! Una vez dentro del recinto, las cosas se ponían bien locochonas y entre más atención pongas a los detalles, más burlas a Disney y a todos sus personajes vas a encontrar. Por ejemplo, la forma de hablar del pato Donald hizo pensar a todos que se andaba ahogando. Después descubrimos que Goofy anda deprimido por ser Goofy. Algunos días no tienes ganas de ser Goofy, ¿sabes? Y Homero vaya que es honesto con él. No sé si eres una vaca o un perro, pero sí eres un baboso. Gruñón de los siete enanos de Blancanieves dejó en claro que se le estaba pasando terrible. Esta fiesta es inmunda. Lo siento, gruñón. Soy feliz. Así de mala es esta fiesta. Y justo cuando parece que ya no podría haber más mofas a Disney, aparece Lisa con un musical. Veo que necesitan que los animen y nada funciona mejor que una buena canción de Disney. ¡Ay, qué horror! Y es aquí cuando comienza una épica burla manera de canción en la cual nos dejan en claro que Disney es dueño de todo. Que si ya no hayas cómo entretener a tus hijos, pues solo los pongas a ver cosas en Disney+. Si tus hijos te vuelven loco, pon la pantalla así. Que los viejitos también gozan de Disney y aparte ellos pagan. Disney para niños más viejos, más lo mejor serán los ingresos. Y que lo mejor de todo es que cuando pones los datos de tu tarjeta bancaria, la membresía Disney Plus se renueva automáticamente aunque no quieras. Pues al conservar tus datos bancarios, simplemente se renovarán. Y para cerrar con esta tremendisísísísima burla, aparece el mero mero. ¡Es el jefe! ¿Qué? El manco de la cachimba. Se acabó la fiesta, vuelvan al trabajo. Y aunque hasta este momento todo había sido risas, burlas y diversión, este episodio termina con una dramática y telenovelesca separación entre Homero y Goofy. ¡Vamos Goofy! ¡Ven aquí! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Desearía ser tú con pinche Homero! ¡Es el mío! ¡Goofy! Déjame saber en los comentarios a cuántos personajes de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars o de donde sean, lograste ubicar en este tremendo pachangón. Con tantísimos personajes, películas y marcas que Disney tiene bajo su umbral, es normal que esta amarilla familia tenga bastante material para andarse burlando de todo y todos. Así que ahora les preparé un tiro rápido lleno de las mejores mofas que pude encontrar. Así que comencemos. ¡Yahoo! En la octava temporada, Marsh y Homero le hacen una bromilla muy pesada a sus hijos. Ahora sí vamos a llevarnos a Disneylandia de verdad. ¡Eeeh! ¡Oye! Dentista. ¡Ajajaja! ¡Se lo creyeron! En la temporada número 9, el señor Burns intenta crear su propia religión y nada más miren el símbolo que quería usar. Entonces haré mi propia religión, con su propio símbolo. A ver, entonces, ¿qué tal este? Ah, mejor déjenme el símbolo a mí, señor. Llegando a la décima temporada, un agente de viajes menciona que ir a Disneyland tal vez no sea una gran idea. ¡Uuuh! ¡Voy a Disneylandia! ¿En serio? Porque yo soy agente de viajes y he escuchado comentarios negativos. Ajá. Y fue también durante la temporada número 10, cuando Homero le hace una llamada a la única sobreviviente del Titanic. La película de Titanic también es de Disney. ¿Hola? ¿Anciana del Titanic? ¡Babosa! En la temporada 14, episodio número 18, un abogado deja en claro qué notas musicales puedes usar sin que Disney te demande. Yo podría componer mejores canciones. Adelante, pero no en la mayor o en do mayor. Esas notas son propiedad de Disney. ¡Uuuh! Eso es la mayor. ¡Uuuh! Así está mejor. Brincando al episodio 21 de la temporada 16, Homero confunde a un tal Plutarco con Pluto. En el patria, filia, espíritu santi. Muchacho, ¿qué diablos dices? Es latín, papá. El lenguaje de Plutarco. ¿El perro de Mickey Mouse? Y en la temporada número 24, un reportero le hace una gran, pero gran pregunta al ratón Miguelito. Señor ratón, ¿por qué no ha hecho caricaturas graciosas desde 1933? Es mi descanso, niño. Y cuando es mi descanso, el ratón está muerto. No sé ustedes, pero lo que yo más disfruto de las burlas que hacen los Simpsons es cuando nos presentan a personajes sumamente icónicos, pero en sus versiones más patéticas. Y un ejemplo de esto es cuando a Homero le pica una araña y entre sus superpoderes se encuentra el de pedorrearse telaraña. O cuando el perverso Doctor Octopus llega para arruinar la fiesta de cumpleaños de Nelson. Dejen de divertirse, niños. Soy el Doctor Octopus de El Hombre Araña de Marvel Comics. Estoy inventando un rayo que convierte los regalos de cumpleaños en tarea. Pero acaba en el suelo y aparte le meten una guamisa. Aunque si a ti lo que te gustan son las películas de princesas, entonces seguro recuerdas a Blancanieves y a sus siete enanos. Están enojón, borrachín, hambriento, codicioso, Lenny... ¡Ay, Gerny! Y Doc... ...Tor Hibbert. Y mofándose de la cinta original de Disney, estos enanos amarillos también tienen su propia canción. Y al parecer disfrutan de una especie de hongos raros. Ya quiero alucinar con hongos y en mi cuarto estar. ¿Qué clase de hongos le pusiste a la sopa, tía Chenchis? Por cierto, ¿se acuerdan de Mary Poppins de Disney? No. ¿Ustedes creen que la volvamos a ver? ¡Adiós, Gary Bobbins! ¡Gracias por todo! ¿Crees que volvamos a verla? ¡Claro que sí, nena! ¡Tú ten confianza! Ahora que si a ti lo que más te gusta de Disney es Star Wars, entonces te va a encantar ver al Maestro Yoda quejándose de que a pesar de que lo compraron por un dineral, a él lo siguen vistiendo cual vagabundo. Comprado por 4 mil millones, pero una sudadera hecha garras es lo que uso. Y como si todo lo anterior no fuera ya suficiente, si viste mi video de secretos ocultos en películas de Disney y Pixar, seguro recuerdas esa curiosa escena donde las estatuas afuera del templo de la familia de May se llaman Bart y Lisa. ¡Hola Bart! ¡Hola Lisa! Bueno, pues todo parece indicar que para regresarle la bromita a Pixar, desde hace unas cuantas semanas se han filtrado rumores e imágenes de que los Simpsons ya están en planes para hacerle su parodia a la mismísima May May de Red. Aunque no creo que vaya a estar tan feliz, pues en ella al parecer es capturada por un zoológico canadiense y Homero que anda de turista, vaya que encuentra muy hermoso al panda rojo gigante. Y para los que llegaron hasta esta parte del video, la pregunta chusca del día de hoy es, ¿qué prefieres? ¿Eruptar confeti? ¿O que tus flatulencias salgan con diamantina? ¡Papá! Te leo en los comentarios. ¡Te amo líder perfecto y nuevo director de la cadena! Chicuelos, espero que hayan disfrutado este video. Recuerden suscribirse al canal, dejar un buen like y los invito a seguirme en mis demás redes sociales. Yo soy Luan Palomera y nos vemos en un próximo video.